Liturgia de las Horas Laudes, Viernes del Tiempo de Navidad, Segunda Semana del Salterio Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífona A Cristo que se nos ha manifestado, vengan, adorémoslo. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah. Como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo que se nos ha manifestado, vengan, adorémoslo. Higno Estrella nunca vista se aparece a los remotos magos orientales, y al juzgar de los fuegos celestiales, otra lumbre mayor los esclarece. Nacido Sacro Rey se les ofrece, con nuevas maravillas y señales, para que reverentes y leales la obediencia le den como merece. Parten llevados de la luz y el fuego, del fuego de su amor, luz que los guía, con claridad ardiente y soberana. Subió al trono de Dios el pío ruego, y llenos de firmísima alegría, vieron la luz de Dios por nube humana. Gloría y lo ores por la eternidad, tributense a la Santa Trinidad. Amén. Salmo 50 Antífono Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Dios, aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Cántico de Abacub Antífono En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Señor, he oído tu fama. Me ha impresionado tu obra. En medio de los años, realízala. En medio de los años, manifiéstala. En el terremoto, acuérdate de la misericordia. El Señor viene de Temán. El Santo del Monte Farán Su resplandor eclipsa el cielo La tierra se llena de su alabanza Su brillo es como el día Su mano destella velando su poder Sales a salvar a tu pueblo A salvar a tu ungido Pisas el mar con tus caballos Revolviendo las aguas del océano Lo escuché, y temblaron mis entrañas Al oírlo, se estremecieron mis labios Me entró un escalofrío por los huesos Vacilaban mis piernas al andar Tranquilo espero el día de la angustia Que sobreviene al pueblo que nos oprime Aunque la higuera no echa yemas Y las viñas no tienen fruto Aunque el olivo olvida su aceituna Y los campos no dan cosechas Aunque se acaban las ovejas del redil Y no quedan vacas en el establo Yo exultaré con el Señor Me gloriaré en Dios mi Salvador El Señor soberano es mi fuerza Él me da piernas de gacela Y me hace caminar por las alturas Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En tu juicio Señor Acuérdate de la misericordia Salmo 147 Antífona Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios Sion Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas Y ha bendecido a tus hijos dentro de ti Ha puesto paz en tus fronteras Te sacia con flor de harina Él envía su mensaje a la tierra Y su palabra corre veloz Manda la nieve como lana Esparce la escarcha como ceniza Hace caer el hielo como migajas Y con el frío congela las aguas Envía una orden y se derriten Sopla su aliento y corren Anuncia su palabra a Jacob Sus decretos y mandatos a Israel Con ninguna nación obró así Ni les dio a conocer sus mandatos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Glorifica al Señor Jerusalén Lectura breve Isaías capítulo 45 Vuelvanse hacia mí para salvarlos Con fines de la tierra Pues yo soy Dios y no hay otro Yo juro por mi nombre De mi boca sale una sentencia Una palabra irrevocable Ante mí se doblará toda rodilla Por mí jurará toda lengua Responsorio breve Responsorio breve Se postrarán ante él todos los reyes Se postrarán ante él todos los reyes Todos los pueblos los servirán Y todos los reyes Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Se postrarán ante él todos los reyes Cántico evangélico Antífono Vendrán a ti los que te despreciaban Y se postrarán a tus pies Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombras de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vendrán a ti los que te despreciaban Y se postrarán a tus pies Preces Demos honor y gloria a Cristo Que ha venido a renovar al hombre Y supliquemosle diciendo Por tu nacimiento Renuévanos Señor Tú que al revestirte de nuestra humanidad Te has convertido para nosotros En sacramento de Dios Haz que te descubramos En el sacramento de tu palabra Y de tu cuerpo Que has entregado a la iglesia Por tu nacimiento Renuévanos Señor Creador del género humano Que por medio de la Virgen Inmaculada Has querido ser hombre entre los hombres Concédenos participar Por intercesión de María En las riquezas de tu divinidad Por tu nacimiento Renuévanos Señor Redentor nuestro Que viniste al mundo Como llovizna Que empapa la tierra Fecundiza nuestras almas Con el agua viva Que brota para comunicar Vida eterna Por tu nacimiento Renuévanos Señor A quienes en estos días Celebramos los inicios De tu vida humana Concédenos llegar A la madurez Del varón perfecto Según aquella plenitud Que resplandece de tu persona Por tu nacimiento Renuévanos Señor Alegres porque Jesucristo Nos ha hecho hijos de Dios Digamos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Te pedimos Dios Todopoderoso Que el nacimiento del Salvador del mundo Manifestado a los magos por una estrella Sea comprendido por nuestras mentes Cada vez con mayor profundidad Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Amén